El Poder de la Tarde con César Medina Bueno señores, buenas tardes. Qué gusto tener el placer de compartir con ustedes esta jornada que se llama El Poder de la Tarde. Y que como ocasión tan especial, de días tan especiales como este, nosotros tenemos la oportunidad de presentarle un programa también especial. Obviamente cuando se habla de especialidad hay que buscar hombres especiales en la comunicación y sobre todo en las ofertas que se presentan aquí. Alexander y un servidor, vamos a estar de oyente porque Gamal Michelin, en este programa especial, tiene un invitado que yo le pido que lo presente. Y ustedes que lo han visto en otras ocasiones, lo recordarán, pero nos vamos a refrescar porque se trata de una serie de dos programas que vamos a hacer con este invitado especial de Gamal Michelin. Bueno señores, muy buenas tardes. Tenemos un programa bastante especial. Hoy está con nosotros el doctor Enrique Pina, diplomático de carrera, que es definitivamente un embajador cultural nuestro y un reconocido tenor que con su voz lo que hace es socializar nuestro país en lugares, bueno en diversos continentes. En el mundo. En el mundo, sí, yo diría que en el mundo. Y esta serie es muy interesante, es fantástica. Veremos tres personajes. Enrico Caruso, que nos ocupará la tarde completa de hoy. Tita Rufo y Fiorno Chaliapin. Entonces, estas tres figuras extraordinarias. Enrique, Enrico Caruso es el individuo, podría decirse, el tenor más famoso del siglo XX. Pienso, porque es el que más uno escucha. Ahora, no necesariamente, bueno, eso es algo ya hiperbólico, decir que fulano es el mejor. Pero como ha progresado tanto la ciencia médica, la farmacología, o sea, ya hay diferentes creencias con respecto a la voz. Antes se creía que el alcohol era bueno para la voz, y eso es lo que hace es quemar las cuerdas vocales. Y se daban su trago para cantar, y que eso le afinaba la voz. O sea, los tiempos han cambiado. Tiene que haber habido en el futuro mejores tenores que él. Hablando ya de la voz como instrumento, ¿no? Si tú me comparases, por ejemplo, a tu profesor, con Enrico Caruso. Sí, Franco Corelli, perdón. Con Enrico Caruso, porque inclusive hay una anécdota del esposo en una entrevista que sería bueno que la funcione. Sí, 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 la mencionaremos cuando... ¿Qué tú dirías? Bueno, ante todo quiero agradecerle a Luisín Mejía, la invitación, la hospitalidad, y a ti, Gamal, que comparte este espacio de Jueves de contenido conmigo. Me siento muy honrado de estar aquí por la enésima vez. Y para entrar en tema directamente, te diría que el arte es subjetiva. Y eso me viene a la memoria una frase de filosofía romana que dice De gustibus non disputandum est. De los gustos no se discute. A ti te pones. Si tú te pones a hacer una estadística, por ejemplo, de los tres tenores, tú encontrarás opiniones como yo la he hecho por curiosidad. Tú encontrarás opiniones que te sorprenden. Uno dirá, no, pues a mí me gusta más Pavarotti, a mí me gusta más Carrera, a mí me gusta más Domingo. O sea, ¿cuál es el mejor tenor del mundo? El que más te gusta a ti. Naturalmente, el canto ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Hay grabaciones de Caruso, por ejemplo, en la cual Caruso respira en mitad de una frase. Para ponerte un ejemplo muy simple. Imagínate que con la canción Por Amor tú digas, Por amor, por amor, por amor. Es romper una palabra en dos, cosa que es, con los parámetros del día de hoy, es prohibido, eso es pecado mortal. Sin embargo, Caruso lo hacía. Lo hacía, y hacía muchísimas variaciones de la partitura que no estaban. Por ejemplo, variaciones cantando la que Gelli de Amanina. Pero yo quisiera, no sé si está de acuerdo, ¿cuál es la...? Quiero hacer la anécdota de Franco Corelli después, cuando estemos un poco más adelantados. Yo quisiera pedirle a Alberto Tamare que por favor nos pusiera la primera diapositiva que tenemos, que son las fotos de las tres personas que vamos a... A ponderar, analizar. A tratar en este programa de hoy, el jueves 2 de febrero. Pido disculpas a aquellos que recibieron un mensaje mío donde decía que era 2 de marzo, el jueves 2 de febrero. El cansancio juega broma a veces. Es el próximo jueves, este jueves y el próximo. A ver si podemos ver la fotografía de Tita Rufo, Enrico Caruso y Fyodor Shaliap. Por favor. Las va a colocar ahora. Ahí viene a colocar Tamare. Y esos tres, ¿tú los consideras en el orden del estrellato de siempre? ¿Por qué hemos elegido estos tres? Exacto. Hemos elegido estos tres porque están considerados los padres de cada uno de esos tipos de voces. Por ejemplo, Enrico Caruso, el padre de los tenores. Entonces, Tita Rufo, el padre de los barítonos y Fyodor Shaliap, el padre de los bajos. Entonces, por eso los hemos elegido. Aquí está la foto. Muchas gracias, Alberto. Yo quiero que los que nos están siguiendo pongan atención a un particular de esa foto. Tenemos a la izquierda Tita Rufo, barítono italiano, Enrico Caruso en el medio, tenor napolitano, también italiano, y Fyodor Shaliap y a la derecha, bajo Russo. De tres cantantes, de estos tres, observen que dos de ellos tienen un cigarrillo en la mano. Y quiero que recuerden ese particular, sobre todo hoy, que vamos a tratar de Enrico Caruso, porque el cigarrillo, el vicio del cigarrillo, está asociado a la decadencia, a los problemas que tuvo Caruso, que después le provocaron la muerte. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a pasar a la otra diapositiva, que esta es la vista de Nápoles. Caruso nace en Nápoles el 25 de febrero de 1873, para lo que le gusta la astrología era del signo de Pisces. Y está enterrado en Nápoles, ¿verdad? Está enterrado en Nápoles. Aunque no murió allá. Sí, murió en Nápoles. Murió en Nápoles el 21 de agosto. Yo pensé que había muerto en Nueva York. No, 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 fue de Nueva York a Nápoles. Y murió en Nápoles. Sorprendentemente, no hay ningún monumento grandioso a Caruso en esa ciudad, por algo que vamos a ver después. Pero este es un puerto de mar, como ustedes ven, una ciudad muy bonita. Y Nápoles, curiosamente, es una de las ciudades, es la ciudad de Italia a la cual se le han dedicado más canciones. Por eso se ha creado un género, que es la canción napolitana. La canción napolitana, al contrario del tango, es una canción compuesta para la voz del tenor. El tango está compuesto por su estructura armónica para la voz del barítono, porque tiende hacia abajo. Hablamos hoy de Solemillo, Torna Sorrento. Solemillo, Torna Sorrento, Santa Lucia. Santa Lucia. Funiculi, Funiculá. ¿Y a qué tú atribuyes esa fecundidad de canciones en Nápoles? Para Nápoles. La canción napolitana. Bueno, un espíritu, como te digo, los napolitanos cantan mucho. Es parte de su... Así como los africanos bailan mucho, los napolitanos cantan mucho. También es la ciudad que primero conoció la emigración. Y a los europeos no lo bailaron cuando es chiquito. No. Es una ciudad donde se produjo un gran fenómeno migratorio. Y muchos de ellos compusieron canciones estando en el extranjero. Por nostalgia al sol, porque es una península donde hay mucho sol. El sol es mío, lo he querido de una persona que está pasando un frío terrible. Exactamente. Y se acuerda del sol que había en Nápoles. Entonces, Caruso nace de orígenes muy humildes. Su papá era mecánico y su mamá ama de casa. Y eran muchísimos hijos. Eran siete. Eran siete hijos. Él era, creo, el tercero. Si podemos poner, Alberto, la fotografía de la mamá de Caruso, Ana Valdini. Ahí está. Muchas gracias. Que tengo entendido, perdón, Enrique, que la mamá es que lo motiva, porque el papá no quería que fuera tenor. El papá quería que fuera mecánico igual que él. Pero la mamá, que tenía otra visión, lo enganchó, lo manda donde el padre Giuseppe Bronsetti para que estudie música en la iglesia. Y aquí hay un caso muy interesante. Se descubre que el niño tiene voz de contralto. Y aquí hay algo interesante. Los niños que tienen voz de soprano cuando son niños... Como mujeres. Sí, bueno, dos sopranos porque son niñas, sí, son niños. Cuando le madura la voz se vuelven barítonos y bajos. Sin embargo, los niños que son contralto, como Caruso, se vuelven tenores. Y tú dices, ¿cómo puede ser que la voz más grave de niños sea la más aguda de adultos? Que ya para edificar al público, Enrique, de ahí vienen los castrati, como el caso de Farinelli, que los castraban para que la voz no les cambiara, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en este caso ya los castrati habían pasado de moda hacía muy poco. Bueno, el último castrato era de principios del 900, el último que se grabó. Entonces, ¿qué pasa? Caruso tiene voz de contralto siendo niño y pasa a ser tenor. ¿Y por qué? Porque la voz femenina de contralto es la más cercana a la voz de tenor. Porque tiene más o menos la misma tesitura, ¿ves? Aquí está la foto de Ana Baldini, que muere mientras Caruso está cantando en la iglesia, en una función. La mamá le dijo, él quería estar al pie de su... Sí, él quería estar al pie de la cama de su mamá, del lecho de muerte de su mamá, y la mamá le dijo, no, güey, cumple con tu compromiso. Y mientras él estaba cantando, muere la mamá. Por eso, él mantendrá toda su vida la foto que estamos viendo a la izquierda, la foto de su mamá en su mesa de noche, hasta el último día de su vida. Caruso hace su debut el 15 de marzo de 1895. El mismo día que mataron a Julio César en el Senado. Los tíos de marzo. Hace su debut con 23 años prácticamente. Y esa foto que estamos viendo a la derecha, es la primera foto que se registra de Caruso, que está vinculada a una historia muy interesante. Vienen unos periodistas a entrevistarlo porque tuvo un éxito, tuvo mucha aceptación con su voz todavía no madura, y resulta que la única camisa que él tenía la estaban lavando. Si ustedes se fijan bien, él no tiene puesta una camisa. Él tiene puesto un cubre camas. De cuán pobre era Caruso. Y tenía un solo traje que llegó al punto que se destiñó por completo ahí una vez. Sí, 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 era una persona muy pobre. O sea, él nada más tenía una camisa. Una camisa que le estaban lavando en el momento... De la foto. ...en que vienen los periodistas de sorpresa. Y se puso un cubre camas. Y se puso un cubre camas. Yo tengo un amigo así que se pone manteles y cosas para embrumar. ¿Qué es Jeomar García? Se pone esta manteles. Ah, Jeomar. Sí, y le quedan bien. Somos amigos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar a la próxima foto, Alberto, por favor. En el 1897, audiciona para Giacomo Puchín. Estamos esperando la imagen que viene. Ya para edificar al público el que escribe, el autor de Tosca. El autor de Tosca. El aboen. Muchas gracias, Alberto. Ese es el autor de Tosca, el autor de la boheme. Precisamente para la boheme es que Caruso va y audiciona. Y pasa algo muy bonito. Caruso en ese momento, con apenas 23 años, 24 años, perdón, va a un inexperto. Pero él transmitía tanto sentimiento cuando cantaba que impresiona a Puchini. Y Puchini le dice, pero ¿y quién fue que te mandó donde mí? Fue Dios que te mandó donde mí. O sea, él quedó tan impresionado de Caruso por todo lo que transmitía. Y siendo un artista todavía no maduro, no lleno, que él queda impresionado. Lo mismo pasó con León Caballo. León Caballo, para el que no conoce mucho de ópera, fue el que escribió la ópera. Y Pagliacci, los payasos. Cuando León Caballo... Y la matinata, creo que se le explica. Sí, sí, exactamente. Cuando León Caballo cita a Caruso para que Caruso le cante Vestite la Yuba. Que la Yuba, Vestite de la Yuba, la Yuba es el traje del payaso. Cuando León Caballo oye la interpretación de Caruso, de Vestite la Yuba, se queda con la boca abierta. Porque Caruso fue el primero que introdujo en esa área los sollozos. Ese tipo de cosas que lo impresionó. Pero ¿y quién te dijo a ti que tú hicieras eso? O sea, se quedó... O sea, él tenía un ángel para transmitir. Inclusive el mismo Caruso decía que él era un corazón que cantaba y que él sentía demasiado. Hay una escena, Enrique, para conectar con el público, ¿no? Sí. Para mí una película extraordinaria de Brian De Palma, Los Intocables. Donde Robert De Niro hace el papel de Al Capone. Bueno, y trabaja Andy García, trabaja Kevin Costner. Que él le hace un homenaje a Einstein. Sean Connery. Sí, Sean Connery. Es un actor de primera, actor de teatro. Cuando Kevin Costner deja caer el carrito con el bebé, es un homenaje a la escalera de Odessa, de Einstein. Y es interesante una escena en que están cantando esa área donde llora Caruso. Sí, sí, sí. Y este tipo, que es un matón Capone, está llorando así. También, o sea, emocionado, sensible a la ópera. No, y en ese momento, acuérdate, en ese momento viene el tipo y le dice... Ya matamos al hombre. Ya lo matamos al hombre. Muchas gracias. Gracias. Y sigue llorando. Este demonio, o sea, está emocionado con un pagleachi. Y en el momento que está llorando Caruso, el tenor, entonces le está como un mar de lágrimas. Ya matamos al hombre, no matan a Sean Connery. Ajá, sí. Entonces, gracias. Y sigue. Claro, claro. Después de estas audiciones, Caruso empieza una gira por los grandes teatros de la época. Va al Teatro Colón, de las cuales tenemos dos imágenes. Buenos Aires. En Buenos Aires, Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde había una... Alberto, si podemos ver la otra imagen, te lo agradeceríamos. Qué bueno decir, Enrique. Aquí está, aquí está la fachada. Es uno de los tres principales del mundo, ¿verdad? Sí, sí, bueno. En acústica. Y quisiera, tenemos también, esta es la fachada, tenemos otra del interno del teatro. Exactamente, gracias, Alberto. Precioso. Este teatro tiene la fama que muy pocos teatros en el mundo tienen. Y es que dicen que tiene una acústica perfecta. ¿Cuándo Pavarotti fue a cantar ahí por la primera vez? Eso lo dice la guía, eso mismo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Cuando Pavarotti llegó de Europa a este teatro, llegó al hotel y no quiso ni siquiera descansarse. Yo tengo que ir al teatro. O sea, llegando de Europa con... Imagínate, ¿cuántas horas de vuelo son? Si tú de Europa a Santo Domingo son 14. Bueno, 8 desde España, pero desde Italia ese vuelo tuvo que haber sido 16 horas. 16 o 18 horas. Y no quiso ir al hotel Pavarotti, no quiso ir al hotel, quiso ir directamente al teatro para probar la acústica. Porque ya le habían hablado de la acústica perfecta. Y él decía, bueno, esta acústica perfecta es un problema porque se oye hasta los defectos. Tú sabes, se oye la más mínima cosa. Y es impresionante el Teatro Colón. Sí, sí. Aquí en este Teatro Colón hay que también ubicarse, que estamos hablando del principio del 900. La inmigración italiana era reciente, había una comunidad italiana muy fuerte. La inmigración italiana a Argentina es de finales del siglo XIX, principio del 900. O sea, todo es la primera mitad del 900. Aquí pasa algo increíble e inesperado. ¿Por qué? Porque Caruso canta la ópera Aida. Y en el área celeste Aida, que es en el primer acto, esa área termina con un si bemol. Pero en la partitura Verdi escribió un si bemol morendo, lo que significa un disminuendo. O sea, tomarlo desde el fuerte e irlo poniendo hasta pianísimo. Eso es lo que significa morendo, muriendo en español. Pero ¿qué pasa? Que Caruso toma ese si bemol en falsete y lo abuchean. O sea, en ese... Porque era un público entonces conocedor. Un público conocedor de lo que estaba escrito en la partitura, pero lo abuchean. Naturalmente fue un episodio aislado, porque eso no le afectó a su fama. No se saben los motivos por los cuales Caruso hizo eso. Puede ser que había tenido una flema. O sea, los cantantes no son máquinas. La industria del disco y del video ha hecho que los... No porque la cola vocal es un instrumento y es un instrumento humano. Sí, pero la industria del disco y de los videos han hecho que el público se vuelva sumamente exigente e inflexible con los cantantes. Enrique, pero en una ópera completa te empatan cosas. Un montón. Y te hacen muchísimo corto. O sea, cuando él cantó allí que fue mejor que aquí, con esta que fue de aquí. Entonces tú te oyes una cosa perfecta. Claro, claro. Pero no es así la ópera completa. No, no, no. Ni es así en vivo. Ni es así en vivo, exactamente. La diferencia entre el actor de teatro y el de cine, que te puede repetir cuarenta cera en el cine. En el teatro tú no te puedes equivocar. No, exactamente, exactamente. Inclusive hay óperas, por ejemplo, yo conozco de casos de óperas que grabó Pavarotti, que empataron seis versiones. Seis. Hicieron corte aquí, cogieron lo mejor de esto, lo mejor de esto. Eso ha hecho que el público se haya vuelto muy exigente en cuanto a las presentaciones en vivo. La gente se espera que sea perfecta como tú la has visto en la grabación. Tengo una pregunta, ¿no se te parece mucho la personalidad de Caruso y Pavarotti? Porque eran dos hombres sujetos a sus pasiones. Pavarotti era un glotón, por ejemplo, con respecto a la comida. Y las mujeres, por ejemplo. Bueno, no vería un paralelo realmente. Caruso no era famoso por comer mucho. Quizás un paralelo pudiera ser que eran ambos muy generosos. O sea, Caruso era un tipo muy generoso. Y Pavarotti era un tipo también con poco celo. ¿Tú sabes por qué? Porque ambos estaban seguros del propio brillo. Bueno, Caruso llegó a cobrar, que eso era en ese tiempo, una fortuna. 15 mil dólares por una presentación. Eso era mucho dinero. Muchísimo. Mucho dinero. Y la gente que pagaba las entradas, pagaban 30 dólares de esa época, que es el equivalente a mil dólares de hoy. Mil dólares. Muy costoso. Después Caruso, del Teatro Colón, llega a la escala de Milán, que también tenemos otra imagen. Y en la escala de Milán... Que ahí no canta todo el mundo. No, no, no. Que es el templo sagrado de la línica italiana. Si podemos ver la imagen, Alberto, por favor. En la escala de Milán, se le acerca un individuo. Un individuo y le dice, yo quiero que tú me grabes. Yo quiero que tú me grabes tu voz. En un gramófono. Y él lo hace. No vemos la imagen de la escala. Ya tiene por ahí la imagen. Ahí está. Esta es la famosa escala de Milán, claro, la piazza. Y la catedral es de la... Que está exactamente. Qué bello. Sí. Este es el segundo teatro, ya un templo italiano. De aquí va al Teatro San Carlos en Nápoles, que tenemos también otra imagen, por favor. Pero es aquí... Exacto. Gracias, Alberto. Aquí sucede algo que marca para siempre la vida de Caruso. Aquí Caruso viene ferozmente abuchado. Ferozmente abuchado. Ahora, los italianos son... Ha pasado mucho incidente. Pasó con María Calas, creo que en la escala, ¿no? En el Teatro de Roma pasó. Ah, en el de Roma. En el de Roma. Por otro motivo. Ok. Aquí viene Caruso en este Teatro San Carlos, que estamos viendo la fachada, ferozmente abuchado. ¿Y por qué lo abucharon? Lo abuchean porque no gustó, no gustaba. Su voz no gustaba. Él era conocido ahí. ¿Y por qué? Porque el tenor que ellos preferían era Fernando de Luchía, que también tenemos otra imagen. Fernando de Luchía. Fernando de Luchía, por favor. Y ellos ahí, entonces ellos... Exacto. Aquí está. Gracias, Alberto. Este tenor fue el tenor que pasó a la historia como el tenor que le hizo sombra a Caruso. Este era el preferido de los napolitanos, este tenor. Entonces Caruso se incomoda tanto que dice una frase en napolitano que marcó para siempre su relación con la ciudad de Napoli. Dice, O precepio es bello, my pastori sono fetenti. En español significa, hablando de la ciudad, el pesebre es bonito, pero los pastores que están en el pesebre son idiomas. Y eso resultó sumamente ofensivo para la napolitana. Tanto es que al día de hoy no hay un monumento a Caruso, teniendo uno de los mejores tenores de la historia. Y de ahí Caruso... O sea que los insultos vienen de viejo y los resquemores y los problemas. Y tú sabes una anécdota simpática de él. ¿Qué le pasó a Rubel Comarazami, por cierto, aquí? Tú que estás en Deportes y Cosas. Que Rubel... Yo lo escuché en televisión contarlo, que él salió en short un día rápido, un sábado, buscar a su papel, lo para un policía. Dijo, mire, yo soy Rubel Comarazami. Oye, el tipo no le dijo, ¡Narramos un morrón! Para probarlo. Caruso entra a un banco sin documento. Esto es verídico, tú lo puedes buscar. Y dice, yo soy Enrico Caruso. Dice, ¿Puedo cantar algo, a ver? Entonces cantó un pedacito de recóndita armonía. Dice, sí, definitivamente. Sí. Para cambiar un cheque. Hay otra anécdota, para hacer otro paréntesis, por esa misma línea. Mario del Mónaco, otro tenor famosísimo, estaba viajando de, estaba cruzando la frontera de Paraguay a Brasil. Y resulta que había un delincuente que estaban buscando que se llamaba Mario del Mónaco. Y la policía de frontera le dice, tú, cantante de ópera, cántame algo. Y le cantó un sole mío en la frontera y lo dejaron pasar. Entonces, ¿qué pasa? De este episodio, ¿cómo, cómo? De este episodio, Caruso dice, yo aquí voy a volver a Nápoles, voy a volver solamente a comer espagueti, no voy a cantar más. Espagueti y macarrones, para eso es que ustedes están viendo. Y Fernando de Lucía, que grabó también discos, no tuvo nunca la proyección de Caruso y era el preferido de los napolitanos. Esas son las cosas interesantes de la fama. Caruso se va a Nueva York y llega, vamos a ver la próxima imagen, llega a Nueva York en noviembre de 1903. Tengo una vista de Manhattan, de Nueva York en 1903. Ustedes se acuerdan que cuando hablé de la escala de Milán, había dicho que una persona se le había acercado a Caruso a pedirle que grabara. ¿No? Un inglés, de una compañía inglesa. Pues para sorpresa de Caruso, cuando Caruso llega a Nueva York, la gente lo conocía allá por las grabaciones que había hecho. Caruso era... No, y una gran comunidad italiana que había en Nueva York. Sí, 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 la había. Y en un contexto, después quiero tocar ese tema, porque cuando hablemos del éxito, porque la vida de un italiano en Nueva York en esa época no era fácil. Es como los tiempos que se avecinan para los latinos en los Estados Unidos, para no dar nombres. Entonces, ¿qué pasa? Quisiera, Alberto, por favor, que viéramos en qué aparato... Exactamente, gracias. Miren, este es el aparato... Que tiene el cilindro... Que tiene el cilindro de cera, se cantaba en esa corneta y el cilindro registraba las vibraciones y hacía un disco de eso. Tenemos, creo que, otra vista también, ¿no? De otro... Exacto. Este es el reproductor. Lo que se sacaba del cilindro de cera se ponía en ese disco de pasta y la gente... Eso era el RCA Víctor, ¿verdad? Sí, que se fueron los primeros. Entonces, regresando al tema de la llegada de Caruso a Nueva York, Caruso se sorprende de que la gente lo conoce. La gente lo conoce. O sea, pero... O sea, ya era un artista conocido. El primer, como tú dijiste al principio del programa, es el primer fenómeno de globalización de un artista en esa época, donde no había internet, donde las cartas duraban tres meses para cruzar el Atlántico, ya la gente lo conocía. Entonces, la gente empieza a tener curiosidad de verlo personalmente porque solamente lo han oído, no había video en esa época. Y da su debut en el Metropolitan con la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi en el rol del Duca de Mántova. Y empieza a tener un éxito taquillero. Tanto es así que la gente decía iba al teatro a comprar las boletas y decía ¿cuándo es que canta Caruso? O sea, no venían ¿cuándo está la ópera o tal espectáculo? No, yo quiero venir hoy a Caruso. Y una vez pasó algo muy bonito hablando de la generosidad de Caruso y es que se agotaron las taquillas. No había taquillas. Y estaba lloviendo. Y Caruso estaba entrando por la puerta de los artistas y ve la fila. Y uno le dice estamos aquí y no podemos verte porque se acabaron las entradas. Y él le cantó afuera. En el teatro le cantó. Eso no lo hace un temor hoy. No, no. Y sobre todo con frío porque te puede afectar. Te puede afectar. Pero él era sumamente generoso. Entonces Caruso no solamente tiene un éxito taquillero sino que tiene un éxito social. Caruso lo empieza a hacer invitado a la casa de los grandes millonarios y también ahí demuestra su generosidad. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuentemente y esto es un consejo que le doy a las personas que reciben un artista en su casa. Muchas veces pasa que el artista tiene que pagar un peaje para invitarlo a cenar antes de cenar. O tiene que cantar o tocar el piano o tocar el violín o la guitarra. Eso es algo que dependiendo de la manera en cómo se le pide al artista el artista lo agradece y se siente halagado y hay veces que el artista cuando se lo exigen como un peaje no es agradable. Cuando tengan un artista en su casa tengan la delicadeza de administrar eso con delicadeza. Caruso era generoso y en la casa de los millonarios cantaba una o dos canciones antes de cenar sin ningún problema y por eso pues fue codeándose con la alta sociedad. Otro gesto de generosidad de Caruso. Un día en un restaurante se encuentra Caruso con un individuo que le dice mira yo estuve en una presentación tuya y se acabaron los programas. Yo quisiera un autógrafo tuyo pero no tengo un programa. Entonces Caruso ¿qué hace? Hace una caricatura de él mismo la pinta él mismo porque era un caricaturista increíble. Él era pintor él pintaba pero no es que llegó muy lejos pero su caricatura era muy representativa pero él pintaba y tocaba la flauta. una caricatura de Caruso en la pantalla por favor. Que mira bueno una anécdota ya que está ahí el reproductor de la voz una persona quiere venderle a él el equipo quiere venderle el equipo y el caso es que lo había grabado tocando flauta entonces lo pone a que él se escuche pero él era mediocre tocando flauta cuando él se oye a sí mismo que no se había escuchado así como el sonido en esos discos de pasta yo supongo grueso se oyó tan mal él mismo el tipo le dijo ¿qué? ¿hacemos el negocio? y dice no vamos a hacer otro negocio yo te voy a vender la flauta pero él pintaba o sea no llegó muy lejos de eso vamos a ver la caricatura que está aquí en archivo aquí está Caruso él mismo esa es de él esa caricatura sí, esa es de él mismo que se pinta así mismo porque miren cómo se grababa grabando grabando es el gramófono sí, el gramófono se cantaba en ese tubo prácticamente claro y esas grabaciones el que la habrá oído notará que ese ese tipo de grabación no grababa los violines y las cuerdas solo grababa los instrumentos de viento flauta tropeta cornos y por eso siempre se oye como si estuviera cantando con una banda y no habían violines pero no la grabación no venía increíblemente en Washington en 1905 conoce a Teddy Roosevelt del cual tenemos también una fotografía presidente de los Estados Unidos en ese momento el famoso aquí está Teddy Roosevelt gracias Alberto el famoso presidente americano que en esa época decía la política exterior del 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 garrote el big stick en Washington DC Caruso canta y conoce a Teddy Roosevelt y Teddy Roosevelt le dedica una foto a mi amigo Enrico Caruso una foto que poco después exactamente un año después en 1906 Caruso está cantando en San Francisco y sucede el gran terremoto de San Francisco que hay unas imágenes también tenemos unas imágenes miren como quedó la ciudad miren como quedó la ciudad en el 1906 porque está la falla sí 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 está la falla de San Andrés creo que sigue hasta Guatemala por ahí sigue es grandísimo y todavía ellos dicen que esperan el big one el big one es todavía algo así parecido que pasa están evacuando las personas en un barco para para poner a las personas a salvo en un sitio donde no le pueda quedar un edificio porque todos esos edificios que están ahí estaban en riesgo de derrumbarse porque todos los cimientos estaban afectados y a Caruso no lo quieren montar no lo quieren montar en el barco y entonces porque no hablaba inglés es otra cosa hablaba inglés malísimo entonces él saca de su maleta la foto de Teddy Roosevelt y le dice exactamente y entonces el capitán del barco le dice bueno si el que es amigo del presidente Rubel es amigo mío súbase y con eso se salva y después de esta anécdota entonces Caruso tiene un episodio un poco triste en su vida todavía oscuro hasta el día de hoy vamos a ver el periódico que está exactamente gracias Caruso convicted will appeal lo acusaron un domingo Caruso sale a caminar y va al Central Park él vivía cerca de ahí en el hotel donde estaba estaba cerca de Central Park y se va a la jaula de los monos y en la jaula de los monos se puso mono no dice una señora que él puso la mano debajo del abrigo y debajo del abrigo la tocó le tocó los glutes y la acusó y otro policía que estaba por ahí dijo que sí que él lo vio y lo llevan a los tribunales y lo condenan este es el corte de periódico donde Caruso está haciendo apelación a una multa de nada más y nada menos que 10 dólares le pusieron o sea si se pagaba 30 dólares por agarrar un glúteo sí o sea si se pagaba 30 dólares él era mujeriego Enrique porque su primera esposa era casada cuando la conoce sí 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 era soprano sí su primera esposa Ada Ada Jaquetti ahora vamos a ver imagínense si era si habían si se pagaban 30 dólares por ver una función de Caruso que son el equivalente de mil dólares de hoy 10 dólares son unos 300 y pico que también es bajito pero gracias a Dios Caruso sale indemne de este de este episodio legal porque cuando él va a salir al escenario él tiene miedo de que lo vayan a buchear dice esta gente me va me va a buchear sin embargo sale después de ese episodio que tuvo una resonancia una resonancia en la prensa enorme tenía miedo de ser rechazado por la sociedad la sociedad americana sin embargo no 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 tuvo consecuencias para para su vida artística ahora quiero que 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 pasemos a la imagen de Caruso fumando ustedes se acuerdan que al principio del programa hice mención aquí está muchas gracias Alberto hice mención de que ambos tanto Caruso como Tita Rufo estaban fumando los dos en el cuadro este vicio fue lo que al final le pasó la factura a Caruso que pasa con el humo tengo que entrar necesariamente en un aspecto técnico para lo que nos están escuchando el humo del cigarrillo no solamente reseca todas las membranas de la cavidad vocal reseca las cuerdas vocales y reduce la capacidad pulmonar porque los alveolos que son esas bolitas que el pulmón tiene pierden capacidad de absorber el oxígeno y de respiración el pulmón se vuelve rígido y por consecuencia cantar en esas condiciones es terrible estamos hablando de una condición médica que no es favorable al canto entre el 1909 y el 1911 Caruso tiene dos operaciones de las cuerdas vocales señores hay que ver lo que era una operación de cuerdas vocales en esa época estamos hablando de un momento de la historia en la cual no había penicilina no había antibióticos y la anestesia era sumamente mala imagínense lo que fue una carnicería y todo se hacía a través de la boca todavía peor todavía peor esto fue producido por cansancio vocal esto es algo en el cual quiero hacer énfasis porque el cansancio vocal es lo que ha arruinado a muchos grandes cantantes de la historia Giuseppe Di Stéfano la famosa María Calas la María Calas y Villasón por ejemplo también también ¿qué pasa con todos esos artistas incluyendo Caruso que pasó con todos esos artistas que no daban descanso a su voz y los tejidos así como cuando tú haces ejercicio he visto que aquí estamos en un ambiente de deporte cuando tú haces un entrenamiento o tienes una competencia tú al cuerpo tienes que darle descanso ¿por qué? porque los tejidos tienen que regenerarse un atleta como un cantante de ópera que no reposa es un cantante que está consumiendo sus cuerdas vocales porque las cuerdas vocales se frotan al frotarse al estar cansada pierden como te digo la elasticidad y se va creando callo entre una cuerda y otra por eso la voz termina teniendo aire no sé si ustedes han oído alguna vez una persona que habla ¿cómo están? hola eso sucede porque pasa aire entre cada cuerda vocale pues Caruso tuvo dos operaciones de la cuerda vocale porque imagínense en Francia en París de ocho presentaciones cantó seis eso quiere decir que había muy poco tiempo de descanso entre una presentación y otra cosa que agota muchísimo pero increíblemente después que él pasa gran parte del 1911 en 1911 pasa lo pasa en reposo porque porque para ver si las cuerdas vocales van a responder como antes caso raro en la historia muy raro porque al que lo han operado de cuerdas vocales regularmente no se recupera bien pero en el caso de Caruso la voz le cambió para mejor porque antes era un tenor ligero y después de la operación su voz se volvió más baritonal nosotros tenemos aquí dos grabaciones que quisiéramos pedirle a Alberto que nos haga oír simplemente el primer minuto del adorno de móvil que él grabó en el 1903 antes de la operación antes de la operación y después vamos a poner una que es de Caruso cantando en el 1916 ya después de la operación para que ustedes vean la diferencia de la voz si Alberto nos pudiera poner el primer minuto y medio y no será que mejora la tecnología no, no, no vamos al primer minuto y medio del adorno de móvil del 1903 si que eso eso es bueno y situarse en el contexto de la época estamos hablando de hace mucho pero mucho tiempo porque ahí lo que predominaba era la voz pero bueno se pudo hacer esa grabación y luego después que tuvo esta situación de enfermedad y sería interesante hacer las comparaciones del lugar porque en definitiva lo que vale es recordar a Caruso y disfrutarlo y vivirlo y advertir al público que la fidelidad a la grabación no es la que estamos acostumbrados a escuchar yo tengo una vitrola del 13 en mi casa y funciona pero ya tú sabes con esos sonidos claro, claro vamos a escuchar a ver es la otra es la otra sí, la de 1903 esa es la segunda que vamos a reponer y a poner la otra que es la que comienza con el piano exactamente que es con piano la que él puso ahorita recuerda la traducción la mujer es variable como una pluma en el viento cambia de acento y de pensamiento no, no, no esa tampoco es la de piano 1903 Caruso 1903 ¿cómo es que la mujer es una canción un poco machista la dona es móvil cual piuma el vento la mujer es variable como una pluma en el viento pero eso no es verdad bueno, lo que pasa es que el que la canta no comen o sea que mal que tú no, yo no dije nada y dijiste no comentario o sea que no me caliente me están viendo el monitor y te está denostando a la mujer dominicana yo no no, yo no denosto dominicana ahí, ahí, ahí estamos listos o sea que mal que pasó ahí siga si, está tratando de localizarla el título del video con que se encuentra en Youtube la dona es móvil Enrico Caruso 1903 señores para esa época 1903 estamos hablando del inicio del siglo bueno, en 1903 también presenta Méliès su película El viaje a la luna que fue la primera película de efectos especiales pero el cine es mudo ellos no lograban todavía empalmar el sonido del gramófono por ejemplo con la imagen una cosa sobre la dona inmóvil Luisín para ubicar en el contexto voy a decir oye, pero Verdi era misógino no el personaje que la canta en la ópera Rigoletto es el duque de Mantua que es un libertino y él empieza la ópera cantando diciendo cantando la ópera cuesta o cuela que significa esta o aquella o esta tipa o la cosa a mí me da lo mismo con tal de que que me resuelvan o sea es un libertino entonces él en el momento en que está cantando los dones móviles tiene otra conquista ¿estamos listos? vamos a ver ah, muy bien esta, el primero de arriba este de ahí exactamente ese no, pero mira los títulos la traviata la extraviada por ejemplo esa vamos a ver con piano esa fue la que hizo en Milán que le dio la fama en Nueva York por ejemplo una la la a la 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 donna memotir, guardiú valvento, no te da te, tu, mi panciera, tu, mi panciera, tu, mi panciera. Altyria 95. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a oír la que tú pusiste, Alberto, antes, la de 1916, que es ya con orquesta. 1916. Exacto, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la primera, Caruso no da el sí natural que está por tradición, no está escrito en la partitura, pero por tradición no lo da en la primera interpretación con piano, porque es un artista todavía no maduro. Sin embargo, la segunda sí lo da, como ustedes oyeron, el pan, sí, es un sí natural. Otra cosa es una voz más madura, o sea, no solamente por la operación, sino que es una voz artísticamente más madura y expresivamente más madura. La operación de Caruso le trajo imprevistos vocales. En Nueva York lo llamaban de glass tenor, el tenor de vidrio, porque se le salían muchísimos gallos. Esos gallos no han llegado hasta nuestros días, porque eran cilindros de cera y nadie quería grabar un gallo. Solamente llegó lo mejor. Camilo, tú tenías una pregunta mientras oíamos la grabación. Sí, luego de una presentación de un artista, ¿cuánto dura una presentación? Mira, de tiempo integral, o sea, vamos a suponer, si tú pones el cronómetro cuando una persona está cantando y lo para cuando deja de cantar y vuelve y lo enciende cuando está cantando, el rol más largo, por lo menos de tenor, yo hablo de mi cuerda, que es la que cuento, el rol más largo son unos 40, 45 minutos. ¿Por qué? Porque los compositores siempre tuvieron la consideración de alternar a los artistas. Ahora un dúo, después viene un solo de la soprano, después mientras el tenor se descansa, después el barítono entra mientras el tenor y la soprano se descansan, para alternar, para darle descanso a la voz. Y después de una presentación así, ¿qué tiempo necesita para recuperar? Mira, lo ideal sería, lo ideal sería, lo ideal, te hablo de una persona que lleva eso con seriedad. Lo ideal sería mínimo un día y medio, lo ideal serían dos, dos días. Por ejemplo, mi maestro Franco Corelli, del cual vamos a hacer una anécdota ahora, cantaba un lunes y no volvía a cantar hasta el jueves. Tenía martes y miércoles de reposo y jueves. Para recuperar. Para recuperar. Y miércoles completos. Y él no hablaba. ¿Por qué? Porque las cuerdas, tú sabes, si tú estás, por ejemplo, el equilibrio de las cuerdas vocales es muy frágil. Si tú estás en la calle y hay una pajita o algo y tú la respiras y se te metes y te piensas, ¿sabes? O te levanta la temperatura en la habitación, te bajó durante la noche y te resfriaste un poco y te levanta con la... Que tiene que limpiarte la voz. Esa flemita para un cantante es una preocupación. ¿Ves? Esto es un equilibrio muy frágil y si no estás en condiciones óptimas y tienes una presentación muy fuerte, las cuerdas vocales se ponen rojas. Y cantar encima de una cuerda vocal enrojecida es ya casi yéndola a la digitis. ¿Cuándo la gente se queda así que lo hablan? Eso ahí está listo. No hay forma. Bueno, vámonos a lo de Corelli, pero recuerden que al principio decías, Enrique, que en cuestión de gusto no hay disputa. Claro. Lo mejor es lo que te gusta, o sea, en ese contexto. Y tú me preguntas a mí, por ejemplo, comparando dos mujeres, dos sopranos, María Calas y Renata Tebaldi. Y los expertos, pero yo no soy experto, te hablan de la voz de Renata Tebaldi como mejor voz. Algunos dicen eso. Yo prefiero a María Calas porque a María Calas me llega al alma. Claro. Es más actriz. Es muy gestual. Te conmueve. María Calas te conmueve un escenario. ¿Cómo tú nos compararías, por ejemplo, y querías hacer una anécdota, a un Franco Corelli, que fue tu profesor en Milán, con un Caruso? Claro, en épocas diferentes. Corelli para mí tiene una voz extraordinaria también. Sí, sí, sí. Son dos voces diferentes. Hay una anécdota muy bonita y es que tenemos que tomar en consideración cuando Caruso muere, en 1921, Dorothy Caruso... Que era una mujer aristócrata, Dorothy. Sí, sí, sí. Sí, era una mujer aristócrata. Lo vamos a decir ahora. Ah, ok. Dorothy Caruso, en los años 60, murió en el 55. En esa tenía, pon tú, ¿cuánto? 60 años. O sea, muy poco. Corelli estaba empezando en el Metropolitán y ella lo oyó y alguien se le acercó y le preguntó, señora Caruso, ¿quién tiene la voz más potente? ¿Corelli o Caruso? Y ella dijo, algo muy honesto, dijo, no, 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 definitivamente Corelli tiene la voz más potente que Caruso, pero mi esposo cantaba más bonito. Entonces, tú... Pero, mire, eso sucede hasta con cantantes populares. Hay cantantes populares que son excelentes cantantes y no te rompen el corazón. No. Hay otro con menos voz que tiene el feeling. Claro. Que ustedes lo vienen, lo socializan eso. La persona te llega al alma y tú no sientes que es una voz potente lo que tienes. Sí, sí, sí. Que tiene como ese feeling, que te llega al sentimiento. Lo que pasó con Fernando Villalona en su época. Sí. Como cantante popular, no tenía, decía en la voz, pero tenía el feeling. Ah, claro. Con el tiempo demostró que sí tenía voz. Y hay otra anécdota con la Carla, que se le iba a hacer y la regiriana Tebaldi. Ah, sí, sí, es interesante. Que María Carla era bastante arrogantica también. Y le preguntaron de la comparación entre ellas dos. Y ella dijo algo así, como que la Tebaldi es un violín Estradivari en manos inexpertas. Yo soy un violín cualquiera, pero en manos expertas. Lo que le está diciendo, yo soy una profesional del canto. O sea, yo tengo más profesionalidad que ella. No sabe cantar, ella tiene mejor instrumento. Yo hago con la voz, ella tiene mejor instrumento, pero no lo sabe usar. Pero no lo sabe usar, no lo sabe usar. Sí, sí, sí. Hay una anécdota muy bonita de Caruso también. Entrando en el hotel donde él estaba, había una fila de personas esperando para que le sirvieran una taza de sopa. Indigentes. Indigentes. Y él en la fila vio a un señor muy mayor que se parecía a su papá. Oh, Dios. Y él se quitó el abrigo, abrigo caro, se lo quitó y le dijo a su secretario, llévaselo a ese señor, porque le recordaba a su papá. Una anécdota muy bonita. Parece que él era muy sensible. Él era muy sensible, sí. Lloraba. Inclusive, esa misma generosidad lo llevó a recibir amenazas, distorsión, inclusive cuando iba a cantar La Tosca lo amenazaron de muerte, de que te vamos a matar en el escenario. Cosa que en Estados Unidos es sumamente factible. Han matado a presidente en el teatro, imagínate si no pasaba. Pero hablando de esa generosidad y de esa solidaridad con el género humano, ¿qué participación tuvo en la Primera Guerra Mundial? Bueno, antes de llegar ahí, yo quiero hablar de esa generosidad. Es un hecho extraordinario que Caruso Nueva York fuera invitado a la Casa de los Millonarios, porque en ese momento los italianos estaban padeciendo una discriminación enorme. No nos olvidemos que esa gran inmigración, muchos de ellos no estaban envueltos en cosas muy ortodoxas, pero la gran mayoría fue gente que fue a trabajar. Lo que pasa es que la minoría que hace la cosa mal hecha tiene más resonancia que la que hace la cosa bien hecha. Tanto es así que son los años de Nicola Sacco y Bartolomeo Bancetti. Que quizás fue una gran injusticia la condena de ellos dos. Se ha demostrado, se ha demostrado. Y hubo un revuelo en el mundo. Sacco y Bancetti. Sacco y Bancetti, que aquí la película la prohibieron porque Sacco se parecía mucho a Balaguer. Cada vez que salía a la escena el actor, la gente se reía y la prohibieron, ¿sabías? Entonces, ¿qué pasa? Es un hecho extraordinario la fama, no solo por la carta. Y porque era una película de comunistas. Sí, exacto. Sí, pero yo la vi aquí, pero hubo un problema con... Sí, porque cada vez que salía Sacco la gente se reía porque se parecía a Balaguer. Frida Kahlo participó en una protesta a favor de ellos dos. Pero continúo. Entonces, ¿qué pasa? Son los años de Nicola Sacco y Bartolomeo Bancetti, dos personas que fueron... Que al día de hoy se ha demostrado que fue un juicio político. Los condenaron a la silla eléctrica. O sea que Caruso pertenecía a esa gente, ¿ves? A esa gente, digamos, de segunda clase para los americanos en aquella época. O sea, es un hecho extraordinario que este hombre, italiano del sur, napolitano, se ha invitado a la casa de los millonarios. Otra cosa interesante, esa es la fecha en la cual la comunidad italiana, en los Estados Unidos, para que sus descendientes se integraran, no le hablaban italiano a sus hijos. En el inglés machacado que ellos sabían, hablaban solamente inglés. Y tú ves hoy, al día de hoy, el resultado de eso es que los nietos de esas personas que estaban... Pasó lo mismo con los árabes aquí, porque lo burlaban por el idioma. Entonces, muchos de ellos no lo transmitieron a sus hijos, que es mi caso. Ah, mira, mira, qué interesante. Pues lo mismo que pasa, tú ves ahora a los nietos de esos italianos que llegaron a los Estados Unidos. Yo los he conocido, porque me ha tocado cantar con ítaloamericanos que tienen nombre Giuseppe Rossi, y no te hablan una palabra de italiano. Me ha tocado cantar con ellos. Y ellos me han dicho mucho que eso está escrito también. Y aquí John Filler Almoronta, hay que antes de poner, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No le hablaban italiano a sus hijos y a sus nietos. Para que se fueran integrando y así se fueron perdiendo las raíces. O sea, que la fama de Caruso, en ese contexto histórico, es excepcional, sumamente excepcional. ¿Ves? Entonces, llega el asunto de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos entra ya en el 1917, casi terminada la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y a la Segunda llegaron tarde también. También, también. Pero en esta Caruso participó en conciertos de recaudación de fondos. Creo que tenemos una imagen, si no me equivoco, tiene Caruso cantando con unos soldados. Vamos a la sucesiva, vamos a la sucesiva. Después volveremos a esa. La que siguen después. La que siguen después. Ahí, esa. Esa, gracias Alberto. Ahí está Caruso. Si ustedes se fijan, hay un Kepi a la izquierda. Caruso está cantando con una banda de militares americanos recaudando fondos para la guerra. No tiene micrófono. No, no está con micrófono. Y observe la postura erecta de Caruso. Ahí está seguramente dando una nota aguda, porque esa postura es cuando el tenor da las notas agudas. ¿Esta es la actividad? Sí, exactamente. Él participó activamente. Que ya en ese tiempo era de muy buen vestir. Él era muy cuidadoso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Era sumamente coqueto. Sí, sí. ¿Sabes? Y participó activamente. Decía, bueno, mi patria de adopción. Porque acuérdense que se va de su ciudad natal peleado con los napolitanos. O sea, estaba orgulloso de su nueva patria, los Estados Unidos. Y participa en esos conciertos. Pero en ese momento se da un caso en la vida personal de Caruso. Caruso era un individuo sumamente intenso y apasionado. Ya sea en el amor como en el odio. En las fotos que vimos anteriores, donde están las señoras, Alberto. Si las podemos poner de nuevo. Ada Jaquetti, la que está a la izquierda. Hay otra antes de esa. Tú la mezclaste esa, Ramón. No, después. Ok, la que estaba antes. No, la anterior. Esta es la otra. Esta es la otra. Ada Jaquetti a la izquierda. Fue su amante durante muchísimo tiempo. Estaba casada mientras Caruso la tenía de amante. Y el esposo parecía no incomodarse con eso. Después se volvió su esposa. Pero en ese momento, después de haberle dado a luz dos hijos, con los continuos viajes de Caruso, la mujer se le va con el chofer. Y eso lo, eso lo, lo destruyó. Pero él estuvo con la hermana de ella también. Después. Que era cantante. Después. Lo rescata la hermana entonces. Entonces, ¿qué pasa? Y el hombre va con, esta es Ada Jaquetti que vemos. Jaquetti. Amante y esposa. Entonces, la rina es que lo consuela. Y se van, se van por, se van por toda Italia persiguiendo al chofer y a la, y a la, y a la ex mujer. Tú sabes, un capítulo un poco triste. Él decía que estaba destrozado. Eso lo destrozó a él. Entonces, finalmente, vuelve a Nueva York. Pero él tuvo un romance con la hermana. Sí. Sí. Y fue la que le crió a los hijos. Y le crió a los hijos. Rina Jaquetti es la que cría a los hijos. Porque aquella abandona, claro. Claro, los hijos que ella abandona. Y la hermana, que es la tía de los hijos, le hace de madrastra. O sea, un lío ahí. Tanto es así, que una vez en Londres, oye que el lío se armó. Caruso estaba en la cama con Rina Jaquetti. La hermana menor del amante. Y Ada entró. Y lo encontró a los dos en la cama. Y entonces, imagínate lo que se armó ahí. Un drama napolitano con gritos y cosas. Pasó con Frida y Diego y su hermana Cristina. Dame mi historia. Ah, sí. Bueno, el asunto es que él se va a Nueva York. Y en el 1918 se casa con Dorothy Park Benjamin. Una muchacha que era mucho más joven que él, le llevaba muchísimos años. Y curiosamente, sí. Esta no es ella. No. Esa es Rina Jaquetti. Esa es Rina. Creo que es la próxima. Rina Jaquetti. Vamos a ver la próxima. Después. Después. Esa es. Esa es. Esa es Dorothy Park Benjamin a la que le hicieron la pregunta. Que su padre se opuso rotundamente a ese matrimonio. El padre era un empresario, un empresario muy próspero y no, no, estaba opuesto al matrimonio. Pero inmediatamente nació Gloria, una hija que tenía tres años cuando él murió. Pues ya las cosas se calmaron. Esta, esta señora valoraba mucho el sentido del humor de Caruso, porque a Caruso le gustaba hacer muchas, muchas muecas con la cara. Y es el último amor de su vida. Entonces viene la temporada del 1920 en el MET. 1920, 1921. Ya venía, ya venía de México y de Cuba, donde había tomado un resfriado crónico. Ya venía con dolores de cabeza, también su mismo hábito de fumar. Que perdón, en relación a la pregunta de Camilo de ahorita. Él tuvo en el MET, en el Metropolitano de Nueva York, 863 presentaciones durante su vida. Eso es un récord que yo creo que poca gente, no sé si alguien lo ha superado. Y no solamente eso, tuvo un sentido de lealtad hacia el MET. Porque en ese momento, Oscar Hammerstein creó el famoso compositor de música para musicals. Es un compositor que había creado otra compañía de ópera y le ofreció a Caruso como 15 mil dólares. O sea, tres veces más de lo que él ganaba, él ganaba como 5 mil dólares. Le ofreció el triple. Y Caruso, por fidelidad al Metropolitano, no se fue. O sea, un hecho para que tú veas la estatura ética del individuo. O sea, muy interesante. Entonces, venía ya en 1920, 1921, venía con un resfriado crónico, dolores de cabeza. Había estado... Imagínate que en México tuvo un éxito tan grande que la gente no cabía en el teatro. Y hubo que hacer la presentación en una arena de toros para que la gente pudiera caber. En Cuba también pasa otra cosa. ¿Y qué acústica puede haber en una? Muy mala, muy mala. Pero la gente ya, ya cuando una persona llega a esos niveles, a la gente no le importa oírlo, lo que quiere es verlo y hasta tocarlo. Ves, se vuelve un mito. Es una cosa que me acuerda, cosas del Evangelio, que la gente, la señora que tocó el manto de Jesús quería tocarlo. La gente se vuelve, tú sabes, la gente se vuelve obsesiva. No con los pedidos, es un desmaye. Exactamente. Entonces, ya Caruso viene con un descaimiento físico, un resfriado muy fuerte, que no se le quita el resfriado crónico. Va a La Habana y pasa otra anécdota interesante. Mientras él estaba cantando la ópera Aida, pusieron una bomba en el teatro. Y cuando la bomba explotó, Caruso salió corriendo y llegó vestido de la ópera hasta el hotel corriendo. Entonces llega a los Estados Unidos ya muy cansado, sumamente agotado y con ese resfriado crónico. Y en el Met, es su última temporada, 1920-1921. Y es Sansón y Dalila, de Camille Sansan. Aquí pasa algo desafortunado. Y es que, exactamente, gracias Alberto. Aquí estamos viendo la foto de la parte de la ópera, cuando ya a Sansón le han cortado los cabellos. Ya no tiene cabello, ha perdido sus fuerzas. En esta producción de la ópera pasó algo desafortunado. Y fue que una parte del escenario le cayó encima, en un costado. ¿Ves? Y él siguió cantando, aparte de sentir dolores, se cree que se le perforó un pulmón con eso. Porque de ahí en adelante empezó a tener hemorragias. En el Met, y va en diciembre de 1920, va a la Academia de Música de Brooklyn. Y ahí pasa el desenlace fatal. Y es que él está cantando, y mientras está cantando, está salpicando sangre. Entonces le traen toallas y toallas y todas las empapas de sangre. O sea, se estaba desangrando. Pero no era tuberculosis. No, 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 era una, tenía una hemorragia. Tenía una hemorragia, bueno, le colapsó un pulmón entero. Cosa agravada. ¿Se acuerdan que hablamos del cigarrillo al principio? Agravada por el vicio, pues seguía fumando. O sea, cosa que no debía ser. Ningún cantante de ópera debería ser. ¿Eh? Ninguna persona. No, claro, claro. Entonces empieza, de la Academia de Música de Brooklyn, empapa varias toallas de sangre y tiene que suspender. Suspende la presentación. Después se recupera. Pero las últimas presentaciones de Caruso, la gente decía, oye, pero cuánta emoción transmite este hombre. Siempre está transmitiendo una tristeza, una emoción inusual. La gente de Nueva York, que lo había oído durante prácticamente, imagínate, 1903 llega a Nueva York, al 1921 durante 18 años. O sea, lo habían oído, lo conocían bien. Pero en esas presentaciones la gente empezó a percibir una tristeza en su presentación. Y es que él mismo probablemente presentía que se le estaba acabando la vida, ¿sabes? Su última presentación, interpretación, en el Metropolitan, es de la ópera La Juif, La Judía. Que hay una foto. Él hace el Iazar. Él hace el rol de Iazar. Claro. El fotógrafo se da cuenta, oye, pero yo no tengo una foto de Caruso en este rol. Vamos a ver si vemos la imagen en un momento. No hay más imágenes. Esta es la última. Esta es la última. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con Caruso? En esas condiciones necesariamente tiene que someterse a una operación. Le preparan la habitación del hotel en el cual, o sea, la esterilizan y tiene varias operaciones en el hotel, en su habitación del hotel. Imagínate, 1921, sin penicilina, sin antibióticos. Y empieza a tener infecciones. El doctor en una le abre un acceso y el mismo doctor en su diario dijo que era la pus más maloliente que había olido en toda su vida. O sea, ya estaba en un proceso de infección profundo. Se recupera y decide ir a Nápoles. Quizá un presentimiento de él. Dice, bueno, yo quiero ir a mi ciudad natal. Eso era el 21. En 1921 que va con su esposa Dortia y su hija Gloria, de tres años. De eso hay abundantes videos en YouTube que deberían verlo. Lo están Caruso jugando, haciendo payasada y muy, 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 muy jocoso. Él siempre tuvo un espíritu muy, muy, un espíritu muy, muy jovial, muy jovial. Tiene una gran mejoría ahí, pero luego agrava. Pero, ¿qué pasa? Que no hay médicos. Ahí no hay médicos competentes. Se trasladan de Sorrento a Nápoles y se hospedan en el Hotel Vesubio. Y ahí llaman a un médico, el único médico que estaba ahí. Y cuando el médico llega y ve quién es el paciente y tenía que ponerle una inyección, le temblaba la mano. Tanto es así que fue la esposa de Caruso que tuvo que ponerle una inyección a Caruso, bajo la indicación del doctor, porque el doctor estaba tan nervioso por la celebridad del paciente que no se atrevió a ponerle una inyección. Imagínate. Entonces muere el 2 de agosto de 1921 a los 48 años. Imagínate. Una edad que en esa época era una edad quizás avanzada, pero él estaba en perfecta forma vocal. Tenemos, vamos a ver los funerales de Caruso, lo tenemos en un video, porque fueron unos funerales sumamente pomposos. La realeza italiana, el rey de Italia, abrió la catedral que estaba reservada solamente para la nobleza. Para la nobleza se la abrieron a Caruso. Vinieron gente, vinieron los príncipes de Inglaterra, jefes de estado, el rey, el alto clero. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para entonces entrar con ese video. Perfecto. Vamos a la pausa, director, y cuando regresemos, Gamal Michel impedirá ya el video nuevamente. El poder de la tarde con César Medina El poder de la tarde con César Medina Bien, amigos, estamos aquí escuchando al tenor Enrique Pina hablarnos de la figura de Enrico Caruso. Enrique, ha habido grandes funerales en la historia, podemos recordar, no es la pena ampliar demasiado en esto, pero por ejemplo, el de Dostoyevsky fue un gran funeral, el funeral de Eva Perón, que yo tengo la teoría, que lo decía el lunes pasado, basado en esa canción, en la obra de Andrew Lloyd Webber, No llores por mí, Argentina. Eva Perón fue despreciada por la oligarquía, por la alta sociedad argentina, pero cuando murió esa mujer la lloraron. Mi teoría es que yo creo que ellas estaban llorando, esa Eva que vivía atrapada en ellas, porque esta fue una mujer que rompió los esquemas. Estaban llorando una mujer que defendió su clase en muchos sentidos. No estoy ahora hablando de mi simpatía o no por Eva Perón, ni política, pero creo que fue una mujer inteligente, tuvo mucha astucia, y creo que tenía muchos pantalones, tenía más pantalones que muchos hombres. Entonces, ella es la que discute en el Congreso para que haya voto femenino, entonces su entierro fue una cosa apoteósica y de lágrimas. El entierro de Caruso, de Enrico Caruso, fue multitudinario. Sería interesante compartir. Y Enrique, después del video, podríamos abrir los teléfonos para que el público se exprese y diga, claro, vamos a ver el video de la muerte de Caruso, el entierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no extrañamos tanto la mañana de sol porque casi todas son de sol pero fantástico Enrique muy interesante sería bueno poner los teléfonos y que los amigos televidentes puedan preguntar cualquier cosa que les inquiete no sé si tienes algo más que añadir tú sabes que hablando de sobre los funerales apoteósicos en espera de alguna llamada yo creo que la gente siente fascinación por todo aquel que muere en su zenith claro te hablo de Elvis Presley Elvis Presley Marilyn Monroe Enrico Caruso Evita Perón James Dean James Dean ves eso al que las personas ven envejecer y ven en un ocaso como que no no le hacen no le fascina tanto y eso me acuerdo de una sentencia romana también que dice que dice a quienes los dioses quieren mucho se lo llevan jóvenes si porque tiene esa fascinación tiene esa fascinación aunque ya 48 años a principios siglo XX no era un muchacho tampoco no 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 era un hombre maduro un hombre ya maduro bueno Caruso si tú ves las imágenes de Caruso en en el 1921 cuando murió pudiera equivaler a la imagen de un hombre de 68 años quizás 20 años más el físico porque la biotecnología ahora yo creo que es en cumbre borrascosa yo creo que es en cumbre borrascosa la novela que se habla de un individuo muy mayor de edad de 43 años si porque se morían a los 50 por eso la inamovilidad de los jueces tenía sentido en el pasado pero ahora te puede llegar a un juez inamovible a los 100 años entonces señores recuerden que la semana que viene sería en febrero 2 2 jueves 2 de febrero es el próximo programa que trataremos Tita Rufo y Fyodor Chaliapin Tita Rufo que es un barítono considerado el padre de los barítonos así como Caruso es considerado el padre de los tenores Tita Rufo italiano también considerado el padre de los barítonos y Fyodor Chaliapin considerado el padre de los bajos ruso sería interesante porque es un programa pedagógico el nuestro educamos la mirada educamos el oído también Enrique que tú hagas la diferenciación entre tenor barítono bajo inclusive incluir la soprano por ejemplo meso soprano que la hagas para el público ahora si claro bueno yo te puedo hacer una invitación hay una llamada perdón hay una llamada buenas tardes buenas tardes si quiero hacer una pregunta por favor claro claro buenas tardes si se te escucha si mi nombre es Aníbal de Higüey saludos bueno quiero preguntar si se cayó tú sabes que en Higüey hay mucho este programa porque yo estuve en Higüey perdido en la calle me paro en un colmado y dice pero usted es de los jueves literalmente vamos a esperar a Aníbal a ver y han llamado de Higüey tiene el nombre de uno de los más grandes generales de la historia Aníbal Aníbal Barca Aníbal Barca vamos a explicar eso esta es la llamada perfecto una llamada buenas tardes buenas tardes por el estudio si si está en el aire si está en el aire si está en el aire hello lo estamos escuchando tiene que bajar la televisión yo quería quería preguntarte si tiene que bajar la televisión Mario Lanza hizo una película la vida de Caruso si muy buena pregunta creo que fue Mario Lanza protagonizó a Caruso una película que es excelente si el gran Caruso hay otra película hay otra película por favor baje la televisión baje el volumen de la televisión ¿cuál fue? baje la televisión el gran Caruso el protagonista fue Mario Lanza que hace el papel de Enrico Caruso pero también hay otra película otra película que la hizo Gina Lolo Brígida donde hay está con la voz de Mario del Mónaco que era muy parecida a la voz de Caruso y también esa la puede buscar las dos ambas son muy buenas bien el gran ajá si pero la voz de Mario Lanza se parecía mucho a la de Caruso ¿no es verdad? yo no encuentro la del Mónaco la del Mónaco Mario del Mónaco es lo más parecido a Caruso no perfecto vamos a ir explicando si siguen llamadas la llamada la prioridad son ustedes si bueno no hay otra llamada ¿no? nos quedan 6 o 7 minutos dígame la diferencia bueno diferencia entre bajo barítono y tenor lo voy a hacer con voz el bajo barítono tenor esos son bajo barítono y tenor grave vos intervenes claro no vas a hacer la soprano no claro la soprano no puedo la soprano no puedo la verdad si si y pasa lo mismo con las mujeres si señores nos estamos despidiendo un programa muy interesante pero recuerden que hay una segunda parte faltan el barítono y el bajo Tita Rufo y Fiorno Chaliapi que son más o menos del mismo periodo si así es que los esperamos y gracias por acompañarnos